Este segmento es considerado para una audiencia adulta, se recomienda discreción. El día de hoy, por supuesto, queremos terminar muy bien el año y queremos también arrancarlo de una mejor manera. Es por eso que es tiempo de darle la bienvenida a alguien que colabora con nosotros feliz de la vida. Y estamos muy contentos y muy agradecidos. Le damos la bienvenida a la psicóloga Adriana Larcón, que tiene una especialidad en sexualidad. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy guapa, muy guapa. Feliz año. Buenos días. Qué guapa. Bueno, muy guapa siempre. Alejandro Escamillo, un beso para él. Miren qué bonita me puso el día de hoy. Y sí, como tú dijiste, estoy muy feliz y muy contenta de estar este día con usted, esta mañana tan bonita ya de fin de año. ¡Qué rápido! Sí, rápido se nos fue el tiempo. Oye, luego no, a veces ahorita el tema de hoy que vamos a platicar es que luego de repente todo el año se nos va, empezamos enero y tenemos mil propósitos y sobre todo no pensamos en nuestra plenitud sexual, que ese es el tema más importante del día de hoy. Pues si no han pensado por ahí en eso, este día es para eso, para que hagan una reflexión de qué tan plena sexualmente o qué tan pleno sexualmente me estoy sintiendo o qué estoy haciendo por serlo, por ser mejor cada día, cada persona, ser humano, la mejor calidad de vida. Y entonces el día de hoy vamos a hablar y enfocarnos un poquito en nuestra plenitud sexual, que bien sabemos que no es nada más lo físico, no es nada más los genitales, como lo hemos visto durante todos estos años que he estado con ustedes. Pues no es nada más esto, sino también lleva mucho más allá las emociones, el estar con mi pareja, el sentirme pleno en todos los aspectos de mi vida. Eso tendría que ver con la sexualidad. Entonces, bueno, pues mira, es un maravilloso propósito para este año y les hago esta pregunta, ¿cuántos de nosotros deseamos y nos proponemos vivir una vida mejor y más plena sexual? Entonces, pues este año aquí les traigo esta pregunta para que se la hagan, como les decía, y reflexionemos un poquito. Lamentablemente no es un deseo común, no es algo que pensemos todos los días. Entonces, pues la sexualidad como siempre está ahí presente en nuestra vida, es algo natural y hay que quitarnos ese miedo, ese tabú, esas cuestiones que ya no nos apoyan. Entonces, hay que atrevernos a sentir, hay que abrirnos a nuevas experiencias, hay que prepararnos para la llegada de una relación a la que estamos a lo mejor o estamos solteros o solteras. Entonces, hay que visualizar cómo queremos que sea nuestra vida sexual. Es el primer paso para alcanzar este objetivo. Entonces, bueno, si estamos en pareja y nos sentimos desconectados, pues es momento de hablar, comunicar, pedir ayuda. Entonces, también valoremos nuestra sexualidad y démosle la prioridad que merece. Bueno, ya es hora de ponernos a ya salir de la rutina, por ejemplo, en empezar con nuestra pareja, empezar de nuevo, empezar a conocernos, empezar a nosotros mismos como seres humanos individuales, conocernos un poquito más nuestro cuerpo, como decía ahorita, nuestras emociones, empezar a ver qué hay ahí para mí. Y empezamos un año y hay que empezar con el pie derecho y con el pie izquierdo. Bueno, entonces, eso que mencioné es muy importante ahorita que está tocando este tema, porque de pronto nos enfocamos en cumplir algunos otros propósitos, ¿no? Así es. Terminar una carrera, cambiar de trabajo, tal vez encontrar el amor, tal vez contar menos mentiras que el año pasado, qué sé yo, infinidad, bajar de peso. Claro, pero a veces no nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Así es. ¿Qué tanto hice yo este año y qué tanto estoy dispuesto a hacer este próximo año para conocer mi cuerpo, para satisfacerme, ¿no? Plenamente, para satisfacerme sexualmente, ¿no? O también sabes que... Porque de pronto las personas hacen a un lado la vida sexual, que es importante tenerla, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprobado que además científicamente y por medio de científicos, de médicos, está comprobado que cuando tienes una vida sexualmente plena, satisfecha, tienes mejor salud. Mejor salud, exactamente. Entonces también sucede mucho, Pepe, que a veces no sabemos en qué enfocarnos, o sea, hacemos miles de propósitos, por ejemplo, quiero comprar un carro, quiero comprar un vestido nuevo, quiero comprar y obtener o hacer, como decías ahorita, una carrera, etcétera. Pero a veces, ¿qué emoción está atrás de eso? ¿Cómo te vas a sentir cuando compres ese carro nuevo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya obtengas ese vestido? Entonces, en realidad, lo que quieres es algo más allá, es como me voy a sentir a gusto, me voy a sentir feliz. Entonces, ese es el punto que hay que tocar. Entonces, el día de hoy les traje un ejercicio. Vamos a hacer para aclarar lo que realmente queremos. Les voy a pasar tres hojitas a cada uno. Perfecto. Tres hojitas a cada uno. Se necesita esto, ¿eh? Una, dos, tres hojitas. Muy bien. Si el que lo quiere hacer en la casa... Para que lo hagan en su casa y estén más claros y enfocados en cuanto a lo que quieren, porque acuérdense que hay que visualizar lo que realmente queremos para poder obtenerlo. Muy bien. Entonces, bueno, en la primera hoja, por favor, vamos a escribir... Sí. ¿Qué es lo que deseas que esté más presente en tu vida? Acuérdense que hay que enfocarnos realmente en lo que queremos. Lo que deseo que esté en mi vida... Más presente en tu vida. Más presente en mi vida. Así la pregunta. ¿Qué es lo que deseas que esté más presente en tu vida? Esta es la primera pregunta. Y entonces, aquí vamos a hacer... Yo también traje mi lista, pero como yo la hice en mi casa... Ok, ya lo puse en la primera hoja yo. Ok, muy bien. Ok. Ok, a todo hay que... Como una lista. Ah, ok, que es... Varias cosas. Quiero esto, quiero esto. Ajá, como les decía ahorita, a lo mejor quiero un carro nuevo, a lo mejor un vestido, a lo mejor... Quiero una pareja, ahora sí, echarle ganitas, etcétera, etcétera. Y bueno, en la siguiente hoja vamos a poner... ¿Qué es lo que deseas menos presente en tu vida? Ok. Lo que ya no quieres, lo que acuérdate que hay que enfocarnos en lo que queremos. Esto es lo que ya no me gusta, por ejemplo, como decías ahorita, ya no quiero estar de mentiroso. Ok. Ya no quiero estar ahí sufriendo, etcétera. Y entonces en la tercera lista vamos a poner, ¿qué deseas en realidad? En la tercera, ¿qué deseo en realidad? En realidad. Pues es muy parecida a la primera, ¿no? Claro, pero fíjate, es lo que decíamos ahorita, mira, vamos a ver tu primera hoja, por ejemplo... Mi primera hoja. Ok, ya acabaste, más rápido. Satisfacción, ¿qué más pusiste? Plenitud, salud, amor, paz. Entonces, ¿qué es lo que a ti realmente te hace sentir en paz? Pues la plenitud y la satisfacción, son dos de las cosas que son... ¿Y qué es lo que te hace sentir así pleno? ¿Qué actividades en tu vida? Uy, pues actividades que me hacen, que me dan alegría, ¿no? Que me hacen sentir emoción. Como por ejemplo ir al gimnasio. Como ir al cine, por ejemplo, a mí me encanta ir al cine, ¿no? Ok, entonces puedes viajar. Me encanta viajar, exactamente. Entonces, lo que realmente deseas es viajar, es buscar las maneras de llegar al viaje. O sea, darle un nombre a lo que queremos. Ajá, exactamente, darle, ponerle nombre, enfocarnos en lo que realmente queremos. Porque las palabras, como aquí lo tienes, Pepe, es muy fácil, ¿no? Mencionar, por ejemplo, Ale, que también puso amor. ¿Qué es lo que te da amor a ti, Ale? A lo mejor la convivencia con tu niño, etcétera, etcétera. Pero si usted está perfecto en eso, a lo mejor dice, bueno, pues a mí me gustaría mejorar mi relación con mi pareja. Aunque es buena, pero siempre se puede mejorar. Claro, claro. O a lo mejor usted quiere tener más trabajo, bueno, pues o mejor trabajo. También hay que visualizarlo, pues para que eso se pueda dar. Así es, pues, ¿qué les parece si lo continuamos en el siguiente segmento? Porque todavía nos falta, es algo que tenemos que priorizar, como les decía, igual ahora para, esto es nada más como una introducción para que veamos realmente cómo formar nuestros propósitos y realmente obtener lo que queremos en nuestra vida. Porque te digo, nos desbalanceamos, ahí un poquito nos desenfocamos en todas estas palabras, paz, deseo, amor, satisfacción. Hay que ser más específicos con lo que queremos, más claros y hay que desearlo para que sea, bueno, pues entonces agarren su hojita y póngase a trabajar estos días en eso. Muy, muy interesante este tema del día de hoy. No te despedimos porque nos vamos a quedar a festejar lo que es este fin de año. ¿Algo más que quiere agregar antes de... Pues nada más que ya al finalizar la lista de lo que realmente deseas, la pongas por ahí en tu refrigerador, en tu espejo en la mañana que te estás maquillando. Y verla constantemente. Verla constantemente y saber y enfocarte a trabajar por lo que realmente deseas. Acuérdate que todo es tu responsabilidad y sí, claro, en lo que tú quieras creer en tu divinidad te va a apoyar, pero lo importante es que tú también trabajes por tus logros. Excelente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, está apareciendo ahí su Facebook, las personas que quieran contactarla. Con mucho gusto nos quedamos con más en el siguiente segmento y vámonos a una pausa por lo pronto. ¡Feliz año! ¡Feliz año!